...de Silveira, se va quedando con él, ya logró tocar para Trindade, va saliendo Trindade, Trindade tiró por abajo para que la traiga Elizalde, que cruza la raza central del campo arriba de 3.000 espectadores, no tiene goles, el partido vino para Torre, arranca sobre el sector izquierdo, va a tocar hacia atrás, van devolviendo a media, marca Aprile, trabó ganó, se la llevó a Aprile, Aprile pega para que le tenga a Damián Costa, va a tocar sobre el sector derecho para Denis Oliver, marca primero Giovanni, y Giovanni para Gargano para 2 como 8, está atacando Peñarol, que va contra el arco de la Rural del Perú en este primer tiempo, va a tocar para Giovanni González, arranca Giovanni, tiró para Canovio, quiere enganchar, enganchó y escapó, penal, 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 penal contra Canovio, penal, 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 penal contra Canovio, enganchó hacia adentro, fue a escapar a Maco el cuerpo, salió hacia afuera, lo terminaron derribando adentro del área, estaba bien ubicado el árbitro central, hay penal, Daniel, penal para Peñarol a los 22 minutos del primer tiempo. Sí, a golpe de vista me pareció penal, era previsible que Peñarol pudiera en cualquier momento abrir el marcador, falta que lo convierta, por supuesto, siempre hay una alternativa de que el arquero lo contenga, que la pelota no vaya al arco, pero de todas maneras está claro que Peñarol no se está esforzando demasiado, apenas apriete el acelerador, este partido lo tiene que pasar a ganar, hay algunas incongruencias tácticas en el equipo de Villa Española. 22 minutos, y hay penal para Peñarol, lo va a rematar Zeppelini, va al arco Centurio, un arco de la Rural del Prado, la lluvia como testigo, en la noche que tenemos en el viernes del fútbol de la fecha 8, se mueve el arquero en el arco, va, el árbitro Antonio García le dice que no se adelante, le va a pegar a esa pelota Zeppelini que le va a entrar la derecha, va a rematar el penal arco de la Rural del Prado, va a venir Peñarol a buscar el primero, le va a pegar Zeppelini, va a rematar el penal 22 con 50, van a tomar el penal por parte de Zeppelini, va a rematar el tiro penal Zeppelini que toma larga carrera, 23 minutos, va a rematar de derecha, llegó, gol, gol de Peñarol Zeppelini, gol de Peñarol Zeppelini, lo tira abajo contra el caño izquierdo, voló bien Centurión pero le pegó Bárbaro y a los 23 minutos, bajo la lluvia y la tormenta, aparece Zeppelini para cambiar penal por gol, para abrir la cuenta, para seguir mirando a todos desde la cima de código penal, Pablo Zeppelini, Peñarol 1, Villa Española 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bien rematado el penal y bien se tiró también el arquero, que estuvo muy cerca de tocar la pelota, está bien convertido el gol, gana Peñarol 1 a 0, seguramente será el comienzo del fin. Está pegando Centurión, levanta largo para Bódenes, Olivera va de arriba, con golpe de cabeza sacando el fondo, derivo para que la tenga Canovio, se va quedando con ella, dividió y perdió, lo marca Gabriel Olvin por el cuerpo, va a ser lateral para Villa Española, que está perdiendo el compañero 1 a 0 en el fútbol de la fecha 8, del campeonato clausura. Vino Largo, Largo, buscando a Godoy, marca la media, va a quedarse con ella, truimbrada contra la última línea, le pegó hacia atrás para el Bernizante, que levanta largo para Álvaro Martínez, juega después de Álvaro Martínez, lo marcan con falta, dijo que no, y le va sacando costa, se va quedando con ella, va buscando de arriba, le va a tocar para Godoy, y Godoy para Prile, se quedó con balón dominado a Prile, Prile tira sobre la ubicación de Tizona, y este va a sacar el centro, la tiró contra Largo, devuelve a la media, va Canovio, la va sacando Canovio, Canovio toca sobre el sector y izquierdo para Zeppellini, y Zeppellini para Torre, 31 con 40, se va quedando con ella, parado con Oye, allá va el pícaro, cruza la base a central del campo, levanta largo para el Canario, que va contra Largo, que va contra Largo, Bárbara Martínez, se le hace un grito, gol, tiró, está, 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 gol, 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 de Peñarol el Cana, el Cana, gol, el Cana, gol Martínez, lo sacaron del fondo, quedó mal parado Ribeiro y Centurión, los madrugó con un golpe de cabeza, lo tatuó al arquero, lo dejó a mitad de camino, y sin ángulo, le pegó abajo, contra el Cana izquierdo, para tocarla al fondo de Largo, para poner el segundo para Peñarol, el Cana, gol, el Cana, gol Martínez, con un gesto técnico bárbaro, con la batería de recurso, para llevársela con un golpe de cabeza corto, y para tocarla al fondo de Largo, para empezar a bajar la parciana, para ponerle oro y carbón, Peñarol 2, Villa Española 0. Fútbol Acer y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Una cosa no quita la otra, muy buena la acción de Álvarez Martínez, que fue con convicción a buscar, cabeció por encima al arquero y después remató muy bien. Lo otro, el arquero un desastre, un desastre el arquero de Villa Española, lo que hizo en esta jugada, liquidó el partido sin ninguna clase de dudas, con una acción incomprensible, fue a buscar una pelota donde no debía, no llegó, se come el gol, gana Peñarol y estos señores, está liquidado. Tiro libre, que va a ser efectivo Villa Española, le va a pegar a Albina, sobre el sector derecho, más atrás le dice, que es el tiro libre, el cuarto árbitro, estamos en Rádio Nacional, somos fútbol Acer y Sombra, llegando a todo el país en la treinta, lo va a hacer Albina, le pega sobre el sector derecho, viene la pelota al fondo, vino el centro, golpe de cabeza, gol, GOOOOOOOL, DENIS OLIVERA, GOOOOOOOL, DEVISA ESPANIONA, DENIS OLIVERA, lo madrugaron sobre el sector derecho, la tocó al VIN, se la dio al fondo, vino el centro contra la área y entró DENIS OLIVERA, con golpe de cabeza, para ponerla contra el vertical izquierdo, a los once minutos, descuenta DENIS OLIVERA, gana Peñarol, pero ahora dos a uno. Fútbol Acer y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Insólito, ¿no?, quería ganar un gol a Peñarol de cabeza, entró DENIS OLIVERA, cabeció, creo que no estuvo tampoco bien Dawson, podía haber salido a marcar arriba, la verdad lo sorprendieron, jugó con habilidad, con velocidad, con inteligencia, el equipo de Villa Española, esta jugada, Peñarol se distrajo en la marca, se come el gol y ahora, tal vez, le dé una licienta al equipo de Villa Española para ir a buscar algo más, que no lo merecía, por supuesto. Ah, sacando a da Silveira, le pega para el Canario, Lóbalo Martínez, marca la media, le quedó para la Quintana, que toca para Gargano, sobre el segundo centro, levantó para Gaitana, se queda con ella Gaitana, está atacando a Peñarol, bajó a puntero izquierdo, corre Canovio, a ver qué hace Gaitán, empieza la puerta de la toco hacia adentro, vino el balón para Nacho, la Quintana va a soltar la derecha para el Moro Pereira, allá corre el Morito Maxi Pereira, se va a quedar con ella el Moro, saca a Peñarol, que lo quiere cerrar ante su gente, que vino un buen número, alentar a Peñarol, que sigue arriba, la va sacando Trindade contra el área, le vuelve una media marca al fondo, le va a quedar el balón al Moro Pereira, va a ir contra el área, el Moro, tiro para Canario, le pega, le va a Canario, le pega, tiro al arco, gool, 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 en el ángulo izquierdo, inatajable, la pelota besó el fondo del arco, ahí donde está la gente de Peñarol, le pegó Canovio, la pelota se metió arriba contra el ángulo surdo, para seguir arriba, para despejar ruda, le pegó Canovio, que sacudió al reenque, que la puso arriba en el ángulo, para que lo griten los mangas, para que se llenen las gargantosa de gol, Canovio, 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 Peñarol 3, Villa Española 1, en la cima el mangas, en la cima Peñarol. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Ya lo había buscado un par de minutos antes Canovio, con un bombazo de derecha, de izquierda a derecha del arco, y ahora, por la derecha, con su pierna hábil, le pegó un cañonazo tremendo para poner el 3 a 1, Peñarol liquida, cierra el partido, debió haberlo hecho antes, pasó algunas pequeñas dudas con el gol de Villa Española, pero estaba claro que era netamente superior y mucho más con un hombre menos, Villa Española.